¿Algo interesante por ahí? Por favor, dime que lo que ocurrió anoche fue un sueño, April No sé lo que era Ojalá hubiera una explicación Pero tanto Mickey como tú, todas vimos lo mismo, ¿verdad? No fue un sueño, tampoco una alucinación Entonces, ¿qué fue? Últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas Ya me había dado cuenta No es la primera vez ¿Has visto hoy a Cortés? No, mi vida Creo que no anda por aquí ¿Sabes dónde puedo encontrar a Cortés? Lo siento Podría estar en cualquier parte Bueno, le divierte ir al centro a ver películas antiguas en los cines de reposición Pero no tengo ni idea de dónde es ¿Quién podría saberlo? Quizá Zack Al fin y al cabo se ha autoproclamado experto en cine Deberías hablar con él, cariño Estupendo Zack El mejor amigo que tengo en el mundo ¿Podrías decirle a Cortés que le estoy buscando? Por supuesto, nena Si es que lo veo Gracias Debo seguir adelante Ten cuidado ahí fuera, cariño Nunca pensé que haría esto Ni en un millón de años Bueno, bueno ¿Pero qué tenemos aquí? Al final la princesita viene a llamar a mi puerta No te emociones Creo que eres tú la que espera demasiado Y más vale que esperes que no te dé con la puerta en las narices Antes, hazme un pequeño favor, ¿vale? Tendrás que darme algún motivo para hacerlo, nena ¿Una razón? ¿Quieres una razón? Muy bien ¿Qué te parecería salir conmigo? Sí, vale Esta noche Esto... Claro Esta noche Nos veremos en... ¿Cómo era? El pavilion ¿Y piensas ser amable? ¿Cómo? Bueno, nena Es que si voy a usar los pases vivos y las pastillas Tengo que saber si va a merecer la pena ¿Lo coges? Ya veremos, Zack Nada de trucos, ¿eh? Porque si no piensas aparecerme, lo dices No voy a pasarme toda la noche esperándote Parecería un auténtico gilipollas Y eso... No me haría nada feliz Seré una buena chica Allí estaré Sabes lo que te conviene Bueno... ¿Qué es lo que querías saber? ¿Conoces algún cine en el que pongan viejas películas? Hay unos cuantos que las ponen, pero solo uno que use material óptico Supongo que ese será el que buscas, ¿no? ¿Por qué? Porque por allí suele moverse cortés Y supongo que estás intentando enrollártelo No, no Es labor de investigación Para mis cuadros Mira, guapa Que no me chupo el dedo Ya os he visto juntitos ¿Qué eres, su amante? ¿Es que te ponen los ancianitos arrugados? ¿Quizá es su acento? ¿O su absoluta falta de estilo? No es lo que estás pensando Lo que sea, guapa Me importa una mierda Esta noche sales conmigo Y ya verás como mañana por la mañana Cuando despiertes No encuentras tan atractivo a ese pejestorio Bueno ¿Dónde está Cortés? Cuando no está ahí fuera leyendo O haciendo cualquier otra gilipollez Normalmente va al cine Mercury Suelen poner películas antiguas En material auténtico de celuloide Con un proyector Como si hubiéramos vuelto a la puta edad media ¿Y dónde está ese cine? No me acuerdo de la calle Hace siglos que no voy Pero lo encontrarás Si vas por East Gateway Desde Metro Circle Está cerca del edificio Radio Power Y hay cientos de sexo por la zona La verdad es que Si no estás muy liada Podrías coger algo Para que lo veamos esta noche Algo Super X Zack, no creo que... Bueno, vale Que estaba de broma, tía Oye, tienes que aflojar un poco Has perdido por completo El sentido del humor Ríete un poco, guapa Trataré de recordarlo Gracias por el consejo Y por la información Con que estés a las 10 en el pavilio Me vale No me gusta esperar Tengo millones de cosas mejores que hacer Y te garantizo Que no sería buena idea Dejarme tirado No estaría nada Pero nada bien ¡Cuál es suerte! No, 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 no. Hay un cable de alto voltaje que corre en paralelo con la vida. Y algo se ha quedado atrapado entre los dos raíles. Parece una gran llave de acero. Cuando era todavía una mocosa, intenté un par de veces pescar en el estanque que había detrás de mi casa. Nunca conseguí pescar nada. Espero que mi suerte haya mejorado desde entonces. Evidentemente, esto no va a funcionar. Las tenazas están cerradas. No, 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 no. Las tenazas están alrededor de la llave, pero no podré cogerla a menos que consiga abrirlas. Son unas tenazas. 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 Buena pesca, sí señor. ¿Puedes creer que esto fue lo primero que vi al llegar a Newport? Una gran ciudad. Imposible no creerla. Señorita, no siga jugando con eso, ¿me oye? ¡Déjelo en paz! Perdone. ¿Ha dicho algo, señorita? Ah, Jolines. Espere ahí un momento, señorita. Porras, luces. Bueno, ahora quietecita. ¿Eso es? ¿Conoce un hombre llamado Cortés? No, ni idea, señorita. No lo he visto jamás. Creo que ahora querría seguir barriendo. Eso es. Es que debo encontrarme con él aquí. ¿Estás seguro de que no le conoce? Mire, señorita. Creo que diría que debería meterse en sus ayuntos y marcharse. Si lo he dicho, hoy no he visto a Cortés. Acaba de decir que no le conocía. Creo que diría que no conozco a nadie con ese nombre, así que le diré lo que haríamos. Le estaría muy agradecido si me dijese que me deja en paz y me dejara seguir con mi trabajo. Jesús, María y José. Creo que diría que hoy todo el mundo quiere encontrar a Cortés. Gracias, de todos modos. Sí, señorita. Pero ahora se iría y dejaría a Freddy Melón que acabara de barrer antes de que su mamá, la señora Ducy Melón, se enfade con Freddy. Sí. Hola, buenas. ¿Se divierte? Es que tu mamá no te ha dicho nunca que no debes hablar con extraños. No, que yo recuerde nunca mencionó nada al respecto. Pues debería haberlo hecho. Ahora, piérdete. ¿Por qué voy vestido de poli? ¿Qué quieres decir con eso de que voy vestido de...? Espera un momento. ¿Y a ti qué te importa? Solo intento ayudar a los chicos de azul, jefe. Tiene usted pinta de poli, así que si está de servicio o algo, tal vez debería disimular un poco más. Vestirse como los de aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo? No sé, pero esa gabardina como que le delata. Tal vez le irían mejor unos vaqueros y una camiseta de esas que ponen... Yo también estuve allí. Espera, guapa, entérate de una vez que... ¡Espera un momento! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién te crees que eres? ¿Su asesor personal de moda? Se supone que debería reírme. Es que eres cómica o algo así porque no me hace ni pizca de gracia. Ni siquiera sonrío. Pues que no lo ves. Ahora largo, no quiero verte por aquí. Es una amenaza. Acertaste. Es una amenaza. Hola otra vez. Pero bueno, es que nunca te cansas. ¿Y ahora qué pasa? ¿No se cansa de estar aquí parado todo el día? No, señora. Así que se encuentra estupendamente. No necesita nada de nada. Eso es. ¿Seguro? ¿Nada de nada? ¡Nada de nada! Ni siquiera un bocado. Acabo de tomarme un almuerzo completo, señora. Le agradezco el interés. Así que acaba de comer. Eso es. En el Kulkao. ¿Y qué ha comido? Un guamicao pati triple con extra de cebolla grasienta y una cola bingo grande, sin hielo. ¿Sin patatas? Sí, con una ración doble de patatas fritas con queso. Unas patatas fritas de lo más sabroso. Rebosan queso de cabra fundido. ¿Y eso cuándo ha sido? Bueno, hace más o menos una hora. ¿Y ahora no tiene ganas de... de ir? No, señora. Mis intestinos han sido mejorados genéticamente y solo precisan una atención superficial. ¿Y la hamburguesa le ha quitado el hambre? ¿No quiere nada más? Bueno, ahora que lo dice, me tomaría algo dulce. No he tenido tiempo de tomarme mi pastel de fresas Kulkao con nata, sirope de chocolate y bola de helado. Perdón. Espera un segundo. ¿Pero para qué te cuento todo esto? ¿Quién se cree que es? ¡Largo de aquí, señora! Como no se esfume en este preciso momento... ¿Es una amenaza? Me ha parecido oír una amenaza. Y muy seria, señora. ¿Un caramelo? Claro, sí. Servirá para llenarme el hueco. ¿Pero qué? ¿Ese sabor? ¡Mi estómago! ¡Uy! ¡Me siento joder! Oye, ¿qué... qué cree que está haciendo? ¿Diría que me ha tirado una piedra a la cabeza? Pues... ¿sabe lo que le digo? Que no debería haberlo hecho. Creo que diría que ha sido un grave error... Sí, eso es. No debería haberle visto correr, señorita. Diría que no había visto a nadie correr tan rápido. Y se retorcía como si tuviera gusanos en la tipa. Incluso se ha dejado su viejo sombrero. Nunca había visto nada tan divertido. ... ... ¡Gracias! No hay forma, se ha fundido. ¡Porras! ¡Luces! ¡Oh, pelines! Ahora sí que se ha caído. Esta vez voy a tener que arreglar bien ese cartel, eso es. Solo necesito hacerme con una escalera y algunas herramientas del sótano. No tiene nada para segurar. Ya está. No tiene nada. Pero no tiene nada, debemos dejarlo sobre el futuro. ¡Ezlepanos! ¡Puteranos! 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 Me resulta familiar, aunque no caigo. Eso sí, siento un deseo incontrolable de levantar las manos. Son esas bolsas de basura las que proyectan la sombra. ¡Ah, tú! ¡Sí, tú! ¡Manos arriba! ¡Levanta las piernas y haz el mono! ¡Bam! 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 ¡Qué hacer, mono! Levanta las piernas y haz el mono Vamos a salir haciendo ¿De dónde viene el sabor? ¡Saga para que pueda verle! Levanta las piernas y haz el mono ¡Vale ya señor! ¡No dispare! ¡No dispare esa pistola! ¡Me oye! Siento haberle seguido antes ¡Predeada el mono si es lo que quiere! ¡Eso es! ¡Hala el mono hasta que le digan que pare! ¡Creo que eso diría yo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tú! ¡Sí tú! ¡Manos arriba! ¡Levanta las piernas y haz el mono! No tiene ni idea de lo que me ha costado encontrarle En primer lugar ¿Le gusta el cine? Claro, ¿a quién no? Como le iba diciendo Las películas modernas no me gustan mucho O son demasiado espuendosas y caras O demasiado oscuras y autoindulgentes Yo prefiero los clásicos Las películas antiguas Tienen un encanto y una simplicidad especiales Que me fascinan ¡Haga el favor de no interrumpirme! ¡Empiezo a estar harta! Pero si nunca la interrumpo A no ser, claro está Que tenga algo importante que decir Pero, continúe ¿De qué quería hablarme? ¿Se puede saber por qué me ha obligado a buscarle por toda la ciudad? ¿Buscarme? Llevo horas aquí, mademoiselle No me he movido en todo el día La pregunta debería ser ¿Qué es lo que la hizo desviarse de su camino para encontrarme? Ahora, no quiero morir Quedamos esta mañana ¿Lo recuerda? No, que yo recuerde No quedamos en nada Yo dije, mañana Y usted no aceptó Supuse que no estaba interesada No obstante Mis disculpas por no haber estado disponible No me venga con esas ahora Sabía que vendría a buscarle Pues no La verdad es que no sabía nada Y en contra de mi voluntad Me vi obligado a desaparecer por algunas horas ¿Tiene algo que ver con ese poli que andaba vigilando este lugar? Deduzco entonces que ha sido una buena idea No asomar mi cabecilla Para ver si estaba usted ahí ¿No le parece? Ya se ha ido ¿Está metido en algún lío? Ya está No me lo diga Problemas con inmigración, ¿eh? No, mademoiselle No se trata de la policía En este juego participan jugadores Mucho más peligrosos que la policía Muy bien, no quiero saber nada No quiero oír hablar de mafias Ni de bandas Ni de familias Ni de delincuentes de poca monta Ni de sus amigos franceses Vaya Pues no quedan muchas cosas De las que quiera oír hablar ¿No le parece? Mi vida ya es lo bastante complicada tal cual es Ni siquiera sé que estoy haciendo aquí Respuestas Quiere Necesita Respuestas No cesa de repetirme lo mismo una y otra vez Pero nunca me da una respuesta Solo preguntas y más preguntas ¿Quién le está buscando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo sabe tanto de mí? Tengo intención de contestar hoy mismo a todas sus preguntas Esta noche cuando se acueste Todo su mundo habrá cambiado Nada volverá a ser lo mismo Ya estamos con las adivinanzas Este tío es único ¡Hala! Toma Culebrón Diálogos interminables Escenas soporíferas Donde nunca pasa nada Y cuando parece que las cosas se ponen interesantes Fundido en negro Así que quiere toda la verdad Y nada más que la verdad Muy bien Venga conmigo Salgamos fuera Le mostraré la verdad Este es un lugar tan bueno como cualquiera Al menos no hay moros en la costa Solo ratas ¿Un lugar perfecto para qué? Aparte sé, mademoiselle ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Porque, mi querida Alicia Voy a enviarte a través del espejo ¿Qué? ¿Qué es eso? Por favor, dime qué es un holograma Es un espejo que refleja tus sueños Pero no veo nada Solo luz Claro Debes atravesarlo ¿Atravesarlo? Ni en broma Este es el momento de la gran decisión, April Todo el tiempo Pasado y presente Gira en torno a este momento El destino de nuestros mundos está en tus manos Pero debes decidir tú sola Será bien Debes decidir cómo la quieres vivir Muy bien Allá voy Ale Atraviesa la luz No digas eso Hay en esa frase cierto aire fúnebre Que no me gusta nada Solo dime qué es lo que va a pasar Vas a dar el primer paso De un largo viaje Del viaje más largo de tu vida Pero no te preocupes Yo te estaré esperando aquí Hay que estar loca para hacer esto Sí Es un requisito imprescindible Oh, casi se me olvida Cuando quieras volver Ve a ver a un viejo amigo mío Que se llama Westhouse Ryan Westhouse Adiós, Macher Que el equilibrio te proteja